Música Bueno, vamos a trabajar eso, lo que es un color en la raíz, un tono intermedio, una degradación en la punta hacia unos tonos algo más claros. Combinaremos el efecto un poco más claro con el efecto que va un poco en raíces. Esa combinación es ese efecto un poco más deslavado en puntas, para que se vea una zona un poco más circular y no se vea un color más uniforme. Dentro de tonalidades marrones con una degradación hacia un tono ligeramente rubio en la punta. Sin crecimiento, con un crecimiento de raíz, pero mucho más suavizado. Muy bien, perfecto. Música 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 Música